Iniciaremos el tema de espectroscopía de resonancia magnética nuclear. Es una técnica que viene a complementar a las dos primeras técnicas que estudiamos, que era la espectroscopía de infrarrojo y la espectrometría de masas. A diferencia de estas dos primeras técnicas, la espectroscopía de infrarrojo que nos daba grupos funcionales, no obstante, muchas moléculas podían presentar esos mismos grupos, al igual que la espectrometría de masas que nos daba una masa, el cual podía corresponder a muchos diferentes compuestos, la espectroscopía de resonancia magnética nuclear nos viene a dar de manera inequívoca que un espectro corresponde a una estructura en específico. Únicamente si tenemos dos enantiómeros, en este caso sí tendremos un mismo espectro, pero de lo contrario, tal y como lo muestra la figura, podremos asignar siempre un espectro a una estructura dada. De manera que eso vuelve a la espectroscopía de resonancia magnética nuclear en la técnica más poderosa espectroscópica que se usa en la química orgánica. Para poder entender bien esta espectroscopía tenemos que recordar y hacer una analogía quizás con lo que se observa en química general, que hablábamos de espines electrónicos. En este caso vamos a hablar más del espín nuclear. Hablamos más de espines nucleares y tenemos también diferentes características. En este caso lo que buscamos son núcleos activos que puedan tener este espín nuclear. Para ello necesitamos dos condiciones. Una, que exista número atómico impar o bien masa atómica impar. Cuando no cumplimos esos requisitos que tenemos, ya sea la masa par y también el número atómico impar, no vamos a obtener espín nuclear y por ende no vamos a observar el fenómeno de resonancia magnética nuclear. No obstante, si tenemos ya sea, repito, el número atómico impar o bien la masa atómica impar, vamos a poder tener un espín nuclear y a ello le vamos a poder asignar diferentes estados en función de ese número cuántico de espín nuclear. Algo importante que se puede ver para este tipo de fenómeno es la abundancia que exista del núcleo. Por ejemplo, el protón, que es una de las técnicas que vamos a analizar en este video, está representado por un 99.8%. De ahí el poder que tiene esta técnica. El carbono 13 también lo usaremos muchísimo en la química orgánica, sin embargo tenemos el problema de que está muy poco representado, tan solo un 1.1%. Entonces es más difícil de obtener estos espectros debido a la abundancia baja que tiene. Son dos técnicas que usaremos mucho, tanto el espectro de protones como el espectro de carbono 13. No obstante, es la primera diferencia que podemos notar de manera teórica, es mucho más sencillo obtener un espectro de protón que uno de carbono. Este espín nuclear, para poder observar el fenómeno de resonancia magnética nuclear, vamos a tener dos espines, uno en estado alfa y uno en estado beta. Básicamente nos viene a hablar un poco de la energía que ellos tienen. Y esto va a ser, y lo vamos a notar cuando apliquemos un campo magnético externo. Si no se aplica este campo magnético externo, la población de ambos estados va a estar en equilibrio y no podríamos notar este tipo de espectroscopía. No obstante, al aplicar un campo magnético, tenemos dos posibilidades. Una, que el espín se alinee con el núcleo, como en este primer caso, o bien, que sea contrario. Básicamente, son dos arreglos que van a tener diferente energía. Uno de menor energía, que sería el estado alfa, y uno de mayor energía, que sería el estado beta. En este caso, la energía, para pasar de un estado a otro, o, bien dicho también, de la separación entre un estado y otro, es directamente proporcionar al campo magnético externo aplicado, con base en esta ecuación. De acá lo importante es entender que a mayor campo magnético aplicado, mayor va a ser la diferencia entre esos dos espines. El de baja energía, como podemos representar acá, el alfa o el beta. Y de ahí aumentará también esta diferencia energética entre uno y otro. Para poder obtener el fenómeno, o para poder observar el fenómeno de resonancia magnética nuclear, podríamos hacer también una igualdad entre la ecuación 1, que tenemos acá, y la ecuación 2, que básicamente habla que el cambio de energía es igual a la constante de Planck por la frecuencia. En este caso, cuando hacemos esa igualdad, podemos obtener la ecuación 3, el cual nos da que la frecuencia también va a ser dependiente de ese campo magnético externo. Cuando podemos ir, o cuando se irradia, además, o sea, cuando tenemos, aplicamos este campo magnético externo, y podemos obtener los dos estados, el de baja y el de alta energía, y además irradiamos con una radiación electromagnética a esos núcleos, a una energía tal de que se logre pasar del estado alfa al estado beta, que repito, va a depender mucho del campo externo, cuando podemos obtener y irradiamos con esa energía exacta de esta diferencia, decimos que estamos en un proceso de resonancia magnética nuclear, y podemos observar el fenómeno. Eso es lo que se conoce entonces como una resonancia magnética nuclear. Cuando podemos, cuando bajo la aplicación de un campo magnético externo, irradiamos con una radiación electromagnética igual a la diferencia de los dos estados del núcleo que estamos analizando, en este caso en específico, del protón. Y ahí podríamos observar justamente este fenómeno. Ahora, como decían, o como les había dicho de la ecuación teórica, esta frecuencia de radiación, como observan acá, es dependiente del campo eléctrico aplicado, porque las unidades de UPAC son teslas. Entonces, si tenemos un campo eléctrico, un campo magnético externo de un tesla, necesitaremos una frecuencia de 42.6. Si lo aumentamos, pues necesitaremos 60, y así sucesivamente. Este también es dependiente de esta variable que tenemos acá, que es de la constante giromagnética, que es específica de cada núcleo. Como podemos observar acá, específica para el protón, para el carbono 13, para el deuterio, tiene un número diferente. De hecho, una de las constantes giromagnéticas más altas es la del protón, como pueden observar, 267.53. Nuevamente, importante también notar los porcentajes de abundancia. Siempre el protón es bastante abundante, y el resto, por ejemplo, el de carbono 13, es bastante bajo abundante. Entonces vamos a tener comportamientos distintos en las espectroscopías. Nos centraremos en este curso, en la de protón, y en la de carbono 13. ¿Qué es importante también de la espectroscopía de resonancia magnética nuclear? El efecto del entorno eléctrico es un parámetro primordial que tenemos que observar. Si tuviéramos un núcleo, teóricamente, o sea, desprotegido, un átomo hidrógeno aislado, y podríamos observar ese cambio de energía, ese cambio de energía correspondería a, o sea, esa frecuencia correspondería a la ecuación que observamos antes. No obstante, los átomos de hidrógeno en un compuesto orgánico están alrededor de otros átomos, de átomos de carbono, de otros átomos vecinos. Ese ambiente eléctrico va a producir un apantallamiento. Así como lo se ve en química general, lo del efecto pantalla, esto también está relacionado totalmente con lo que vamos a observar. Ese núcleo, o sea, el espín nuclear, va a estar apantallado por los electrones que tengan ese compuesto. Y en función de cuánto más electrones tengamos, mayor va a ser entonces, va a ser mayor el campo externo magnético que necesitemos. Porque la frecuencia, por ende, depende de esto y entre más protegido esté, vamos a necesitar mayor energía para poder observar el fenómeno de resonancia. Entonces, lo importante es que el núcleo no está desnudo como en un átomo de hidrógeno, ya en una molécula, como se representan estas dos secciones, una molécula lo vamos a tener con electrones alrededor el cual va a poder obviamente proteger. Así que, si radiamos con la energía que correspondería al núcleo desnudo, no vamos a obtener, no vamos a observar una resonancia. No la observaríamos. Necesitaríamos aplicar un campo externo mayor para poder obtener el proceso de resonancia. Básicamente, podemos ver el ejemplo como en el metanol, por decirlo así, el átomo de oxígeno, es un átomo muy electronegativo que va a extraer electrones, en este caso, de este hidrógeno. Eso va a producir, por ejemplo, que este hidrógeno de acá sea muy distinto a estos hidrógenos de acá. Porque estos hidrógenos de acá están enlazados a un carbono, el cual no es tan electronegativo como un oxígeno. Entonces, ese fenómeno, vamos a tener diferentes grados de protección y desprotección eléctrica. En este caso, aunque estén más protegidos que un núcleo desnudo, o sea, un protón aislado de hidrógeno, en este caso, van a estar más protegidos, pero ahora, el azul va a estar mucho más desprotegido debido a que el oxígeno le arranca la densidad electrónica. Entonces, vamos a poder hacerlo o ver la resonancia a una menor frecuencia. O sea, esta frecuencia será menor que la frecuencia a la cual absorban estos metilos de acá. Porque estos metilos están más protegidos por este carbono, por la densidad electrónica que comparten con el carbono. Dado que el carbono no está en electronegativo, repito, como el oxígeno. Entonces, la frecuencia de esos hidrógenos que representamos en rojo será mayor para observar la resonancia que la frecuencia para este que está en azul. No obstante, estas frecuencias van a ser siempre mayores que la de un átomo si estuviera aislado. O sea, si estuviera o no tuviera no estuviera en una molécula. Básicamente, entonces, acá arriba se representa lo que viene siendo un equipo básico de espectroscopía de resonancia magnética nuclear en el cual tenemos un tubo con la muestra disuelta el cual tiene un campo magnético externo y obviamente un este también un dispositivo que puede dar una radiofrecuencia para observar el fenómeno de resonancia y esto se registra en un graficador y acá lo que vamos a obtener son diferentes señales en las cuales es importante reconocer que al lado izquierdo vamos a tener o sea, vean que el aumento en la fuerza del campo magnético externo va de izquierda a derecha entonces acá vamos a tener las señales que llamamos de campo alto o sea, los que necesitan mayor frecuencia para mostrar resonancia mientras que a la región izquierda le vamos a llamar campo bajo que son los que necesitan una frecuencia menor para mostrar la resonancia magnética en lo que hay entonces acá aparecen los por ejemplo este hidrógeno que hablábamos antes en realidad lo habíamos puesto en color azul este hidrógeno de acá para mostrar la desprotección debido al oxígeno en el caso de los metilos que estaban por acá este de acá este de acá y este de acá como están unidos a un carbono van a absorber o van a producir resonancia a una frecuencia mayor por eso se llama campo alto entonces esto es importante reconocerlo siempre las señales más desprotegidas van a estar a la izquierda y las señales o sea los hidrógenos más protegidos estarán a la derecha con esto nace un poco y se da a conocer lo que se llama como el desplazamiento químico el desplazamiento químico básicamente se llama como la diferencia en partes por millón entre el campo me refiero al campo externo aplicado o bien también la frecuencia de resonancia del protón que se está observando y del tetrametilsilano el tetrametilsilano como tenemos el silicio que es un átomo poco electronegativo vamos a decir que estos metilos están sumamente protegidos y lo tomamos como referencia usualmente al campo más alto recordemos que dijimos que lo que está más a la derecha es campo alto lo que es más difícil lo que necesitamos mayor frecuencia para hacerlo resonar por otro lado lo que tenemos más a la izquierda será lo que conocemos como campo bajo entonces el tetrametilsilano sirve como referencia una cosa importante el tetrametilsilano es que todos los hidrógenos que tienen enlazados esos metilos son equivalentes entonces observaremos una única señal en esta parte de la referencia ahora ¿qué viene siendo entonces este desplazamiento químico? el desplazamiento químico en realidad va a ser siempre con relación al tetrametilsilano y va a ser cuánta frecuencia de menos se necesitó para hacer resonar a esos núcleos con respecto al tetrametilsilano entonces así se define el desplazamiento químico como lo podemos ver en esta tabla como pueden ver tanto para una frecuencia de 600 MHz o para un equipo con una frecuencia de 300 MHz la escala es equivalente o sea esta escala no depende del campo externo en este caso va a ser totalmente equivalente porque va a ser la división o sea el desplazamiento químico va a ser la división de la frecuencia con respecto al TMS que vamos a observar entre la frecuencia eso sí en MHz del equipo en este caso sería en Hz por eso se le llama partes por millón los Hz entre los MHz del equipo y esto con referencia al tetrametilsilano como esto es una división entonces recordemos que la frecuencia depende obviamente del campo externo entonces esto si aumenta uno aumenta el otro de manera equivalente por ello es que no depende para uno de 60 MHz será igual que para uno de 300 y así podríamos observar las diferentes señales usualmente el espectro de protón que es lo que vamos a analizar o sea vamos a analizar los protones en un ambiente químico van a estar desde 0 hasta 10 es lo que observamos acá cuidado recordar que aunque este 10 sea el valor más alto y está a la izquierda eso se refiere a señales acá 10 y 10 9 8 estos son números muy altos pero corresponde a un campo bajo significa que esa es la frecuencia de menos que necesitaron por respecto al tetrametilsilano por eso siempre los ubicamos al lado izquierdo y seguimos llamando campo bajo acá puede tiende a veces a confundir un poco porque son números más altos no obstante significa justamente esa frecuencia de menos que se necesitó para hacer resonar a ese hidrógeno en ese ambiente químico específico entonces como se puede ver en función de que de la electronegatividad que tengamos por ejemplo el flúor es el átomo más electronegativo vamos a tener esa señal de protón acá estamos con las señales de un protón por ejemplo un hidrógeno en este caso cuando está en un metilo enlazado en alfa a un flúor o bien a un OH un cloro un bromo y un yodo conforme aumenta la electronegatividad vamos a tener esa señal de un campo más bajo recuerden que en este caso con desplazamiento químico campo bajo significa número alto observen que flúor sale a 4.3 OH 3.4 cloro 3 bromo 2.7 y yodo 2.2 el más electronegativo sale con número más alto de desplazamiento químico y esto se refiere porque extrae muchos electrones deja ese núcleo más desprotegido y por ello sale a una frecuencia mucho menor que la del tetrametilsilano o sea a 4 partes por millón menos que el tetrametilsilano el yodo que no está tan desprotegido porque no está en electronegativo sale tan solo a 2.2 partes por millón menos que el tetrametilsilano o sea casi la mitad que el flúor entonces recordar eso es muy importante lo de campo bajo y lo de campo alto las señales como podemos ver entonces podemos ver gran diferencia por ejemplo si tenemos esta molécula que podemos ver el butano o podemos tener el bromo butano la gran diferencia se ve obviamente por la presencia del bromo en este caso los hidrógenos estos dos que estoy representando acá en rojo van a salir a una señal aproximadamente como lo indica la tabla 2.7 estos dos hidrógenos de acá van a salir como ven acá a 2.5 partes por millón significa que tendrán una frecuencia de resonancia 2.5 menor que la del tetrametilsilano en este caso conforme más nos alejemos del bromo vean que pasamos a una señal de 0.7 a 1.7 1.3 y tan solo 0.9 partes por millón de lo que sería el tetrametilsilano que se ubica en 0 ¿por qué? porque estos núcleos están muy protegidos están muy lejos del átomo electronegativo entonces vamos a observar acá cuatro diferentes señales porque tenemos cuatro diferentes ambientes químicos para esos protones y cada uno con una señal correspondiente a ese ambiente electrónico que tiene en el caso del butano observen que tenemos en este caso las dos señales del centro a 1.3 eso ocurre porque el butano tendría una simetría estos dos CH2 son equivalentes al igual que los metilos de acá no podemos distinguirlos ya veremos más adelante este por qué es que son iguales y por qué nos dan solo dos señales entonces este compuesto tendría dos señales repito a 1.3 que son las del centro y a 0.9 que serían las señales de los metilos estos que están acá tendríamos únicamente dos señales acá tendríamos cuatro porque ninguno de los grupos son iguales el butano recordemos tiene cierta simetría si lo representamos ya sea escalonado o si lo representamos también en forma eclipsada de cualquiera de las formas podemos observar que cumple con elementos de simetría como habíamos visto para ver si un compuesto era quiral o no en este caso sería un plano de simetría y en este caso un punto de simetría hacia donde nos movamos vamos a encontrar lo mismo y eso va también a depender de la cantidad de señales que podamos observar ya definiendo lo que es el desplazamiento químico entonces sabemos que esos hidrógenos o sea esos protones que estemos analizando van a depender mucho de ese ambiente químico en el que estén dado que dependen de ese ambiente químico en el que estén podemos observar diferentes desplazamientos eso que llamábamos el desplazamiento químico que representamos con este símbolo ok entonces símbolo delta de nuevo los alcanos como es lo que está más protegido está más cerca el tetrametilsilano salen a valores muy bajos valores pequeños significan recordemos campo alto y eso siempre tenemos que anotarlo acá vamos a anotar campo bajo y acá vamos a colocar campo alto para nunca olvidarlo que números pequeños significa campo alto el tetrametilsilano siempre estará acá como referencia que son los hidrógenos más protegidos por ende salen a este campo tan alto y hacia acá cuanto menor con respecto hacia acá me refiero cuanto menor con respecto a esos protones que tiene el tetrametilsilano entonces repito los alcanos salen a 0.9 los alcanos ya internos como a 1.3 los igual alcanos entre más sustituyentes a 1.4 se van desprotegiendo más con respecto a más sustituyentes tengan en el caso de las cetonas por efecto de este carbonilo es un efecto inductivo salen a 2.1 tenemos cierta desprotección de esos hidrógenos debido a ese carbono doble enlace carbono carbono doble enlace oxígeno disculpen en el caso de un alquino sale señal 2.5 es característica después cuando tenemos un halógeno salimos entre 3 y 4 recordemos que eso va en función de la electronegatividad un salto grande lo damos cuando tenemos hidrógenos enlazados a carbonos con doble enlace y no así a triple enlace esto lo analizaremos brevemente bueno en breve más bien después cuando tenemos un hidrógeno alfa vean que no es directamente enlazado a un doble enlace sino en alfa a un doble enlace sale a 1.7 los aromáticos salen a un campo muy bajo 7.2 también tiene un motivo que pronto analizaremos y cuando están en alfa a un anillo aromático o sea un fenilo en este caso sale a 2.3 directamente enlazados a un carbonilo ojo en la acetona era carbono doble enlace oxígeno carbono luego hidrógeno en el caso de un aldeído este hidrógeno está enlazado directamente al carbono doble enlace oxígeno por eso sale súper desprotegido también entre 9 y 10 o fenómenos que también ya veremos a continuación en el caso de los hidrógenos enlazados a un ácido carboxílico en este caso salen entre 10 y 12 aún más desprotegido y muchas veces ni siquiera se registra porque ustedes ven uno registra entre 0 y 10 y a veces no salen porque salen una señal a 12 tenemos alcoholes que salen entre 2 y 5 fenoles entre 4 y 7 y aminas entre 1.5 y 4 todos esos van a ser característicos de estos desplazamientos químicos entonces siempre es bueno tener una tabla que ya el profesor Víctor o yo les pasaremos y también el profesor Heide entonces es muy importante tenerlas porque les ayudará a ver el tipo de ambiente químico que ustedes tienen ¿por qué jóvenes que tenemos estas señales de los anillos aromáticos tan desprotegidas a 7.2 realmente es un fenómeno interesante entonces ¿por qué es que ocurre eso? recuerden que los anillos aromáticos por resonancia tenían acá dobles enlaces cuando un grupo de este tipo cíclico con enlaces simple doble simple doble conjugados eso que llamábamos conjugación se colocan bajo un campo magnético externo vamos a tener una corriente eléctrica y esa corriente eléctrica que genera estos núcleos o sea estos electrones en este caso del 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 anillo bencénico van a generar un efecto que es lo que estamos observando acá en este caso ellos este estos anillos en realidad van a colocarse a favor del campo o sea van a generar un campo esos electrones van a generar un campo que refuerza al campo externo al reforzar lo que vamos que va a ocurrir entonces se desprotege todavía más o sea esos electrones en lugar de proteger en ir contra el campo eléctrico más bien van a favor y eso provoca que desnuden a esos hidrógenos eso significa que los van a dejar a campos súper bajos por eso siempre aparecen a señales alrededor de 7.2 partes por millón como podemos ver en el caso del tolueno esta sustancia se llama tolueno todos los hidrógenos que están enlazados al anillo aromático salen alrededor de 7.2 7 más o menos súper desprotegidos de nuevo por el efecto que le llamamos es un afecto anisotrópico en el cual los electrones del anillo aromático provocan un campo que se alinea con el campo externo y por ende provocan que estos hidrógenos estén totalmente desprotegidos es como que hubiera un doble campo funcionando sobre ellos el metilo no obstante está fuera de ese sistema aromático de ese sistema cíclico de enlaces conjugados y sale a una señal típica de un hidrógeno que está enlazado a un carbono alfa a un anillo aromático que sería de este tipo de acá benzílico que está en 2.3 entonces esos hidrógenos del metilo del tolueno salen aproximadamente 2.3 partes por millón obviamente mucho más protegidos lo mismo sucede es el efecto que sucede con los dobles enlaces como podemos ver en esta figura en el caso de los dobles enlaces este doble enlace de acá también va a generar el doble enlace va a generar un campo eléctrico que refuerza a ese campo externo y por ende también salen desprotegidos como 4 o 5 partes por millón así como vemos en esta tabla de acá básicamente estaban por acá los alquenos 5 y 6 partes por millón los alquenos a diferencia de los alquenos los hidrógenos no están en el lado externo de esta de esta isotropía de este cambio de este campo externo que generan los electrones por la simetría cilíndrica que tienen los triple enlaces en este caso el triple enlace los hidrógenos no quedan externos a diferencia de un doble enlace que quedaban externos así como lo podemos ver acá sino que en un triple enlace se alinean o sea en realidad entonces de reforzar el campo magnético externo en este caso los hidrógenos quedan en esa línea del campo que más bien se opone y al oponerse es lo que observamos que a pesar de ser un triple enlace se observan señales a 2.5 no están están desprotegidos claro está más por la hibridación del carbono que es SP que es bastante electronegativo pero no así por este efecto de la nube pi que tiene el triple enlace en este caso más bien en lugar de desproteger más bien protege por ello salen a señales de 2.5 que es casi la mitad de los alquenos entonces una señal importante una diferencia importante entre los alquinos o sea entre los triples enlaces de los hidrógenos de los triples enlaces de los alquinos que salen a 2.5 partes por millón mientras que un hidrógeno de un alquino sale entre 5 y 6 partes por millón es una forma inequívoca de distinguir entre hidrógenos de alquinos e hidrógenos de alquinos en el caso de nuevo de los de los aldeídos que vimos que era un hidrógeno que básicamente es un hidrógeno muy característico lo que vemos acá es un hidrógeno enlazado directamente a un carbono doble enlace oxígeno entonces lo que vamos a observar acá acá un grupo R lo que vamos a observar primero que todo es un efecto inductivo bastante importante de que este carbono doble enlace oxígeno le extrae densidad electrónica a este hidrógeno entonces ya va a estar desprotegido a priori y además estos dobles enlaces vean que quedan externos entonces se oponen por decirlo así que se oponen no más bien van a favor estos electrones provocan un campo magnético que también se alinea con el B0 que es con el campo eléctrico externo entonces eso va a provocar obviamente que salga muy desprotegido alrededor de 9 o 10 partes por millón más o menos sale en un desplazamiento químico del hidrógeno del aldeído como ustedes pueden observar en el caso del acetaldeído este hidrógeno de acá sale entre 9 y 10 partes por millón y en el caso del metilo que es un alfa a un carbonilo recordemos que los alfas a los carbonilos salían como en 1.3 y es lo que sale por acá por eso las tablas acá son muy útiles y es lo que tenemos por acá de nuevo hidrógenos que están en un carbono alfa en carbonilo como 2.1 en este caso salen un poquito más bajo a 1.2 por un efecto del campo magnético externo que tenemos acá y de los y de la nube pi que genera también un sentido opuesto en este caso para el grupo N ok que más podemos observar de estos fenómenos de anisotropía y también de desprotección para el caso de los ácidos carboxílicos ellos usualmente cuando están en disolución en especial si están muy concentrados forman enlaces de hidrógeno esos enlaces de hidrógeno van a provocar que este este hidrógeno de acá el núcleo este de acá y este de acá esos núcleos están muy muy desprotegidos porque están intercambiándose entre uno y otro los ácidos carboxílicos eso implica que tenemos un hidrógeno bastante desnudo y por ende va a absorber en este caso a una región entre 10 de 12 a 10 partes por millón entonces repito al formar enlaces de hidrógeno va a ocurrir que tiene un efecto doble de electronegatividad que deja muy desnudo a este hidrógeno y por ende está muy desprotegido y sale a señales sumamente altas como lo podemos observar por acá muy importante en los espectros de RMN es la cantidad de señales que vamos a obtener todos hemos podido oler o recordar que es la naftalina o sea naftalena es el nombre del compuesto pero las bolitas de naftalina que se usan para espantar cucarachas etcétera si vemos esta sustancia pues no podremos predecir cuantas señales de hidrógeno van a tener no obstante viendo la estructura los químicos orgánicos y ustedes también serán capaces de poder predecir cuantas señales podemos llegar a tener en este espectro entonces muy importante notar y recordar temas de simetría jóvenes eso es sumamente importante acá podemos decir que acá vamos a tener H estos azules van a ser hidrógenos equivalentes y estos en verde serán equivalentes entre ellos pero distintos a los azules básicamente por por simetría podríamos observarlos a manera muy sencilla y resumida en realidad todos pueden ser llegar a ser bastante diferentes pero acá por elementos de simetría que podríamos observar o sea podemos pasar un plano de simetría acá podríamos pasar un plano de simetría acá también y con ello podríamos distinguir cuáles hidrógenos serían iguales unos con otros ¿de acuerdo? y básicamente es lo que observamos ahí en el caso del naftaleno vamos a tener dos señales como son de compuestos aromáticos tenemos que recordar el campo que estos electrones generan un campo magnético que va a favor del campo externo y por ende tienen una desprotección muy grande y salen a señales arriba de 7 en este caso 7.8 y 7.4 lo importante acá es cuántas señales salen entonces en este caso vamos a observar dos señales para el naftaleno no siempre es tan sencillo poder predecir cuántas señales salen porque eso va a depender mucho del ambiente químico por ejemplo si observamos en este caso este compuesto se llama el orto sileno vamos a tener acá los CH3 y esos hidrógenos del CH3 podríamos pensar por simetría que nos van a generar una sola señal porque son simétricos en este caso podríamos pensar también que acá tenemos dos hidrógenos que son cercanos o decimos en orto a estos CH3 son cercanos a ellos y podría ser una segunda señal que podríamos observar adicionalmente podríamos tener estos hidrógenos de acá que están en orto meta a esos hidrógenos se acuerdan que esto era 1,2,1,3 en meta y deberíamos esperar entonces tres diferentes señales obviamente estos hidrógenos están tenemos que recordar que esta señal era aquella que decíamos para los metilos eran aquellos que decían PH CH3 o sea los que son hidrógenos en alfa a un anillo aromático o sea tenemos un anillo aromático un enlace de carbono eso se llama alfa e hidrógenos eso salían a señal de 2,1 cuando tenemos estas señales a 2,1 eso es típico de hidrógenos enlazados a un carbono que es alfa un anillo aromático ahora tanto para los verdes como para los anaranjados esperaríamos dos señales y como están formando parte directamente de un anillo aromático esperaríamos señales arriba de 7 no obstante si ustedes ven este espectro solo tenemos una única señal esta que sale acá a 7 entonces ¿qué es lo que sucede? bueno sucede muchas veces que no siempre logramos detectar o ver separación entre señales cuando son muy similares en este caso los metilos no provoca un efecto tal que logre distinguir entre los anaranjados y los verdes si tuviéramos acá cloros u otros átomos más electronegativos que provoquen más desprotección ahí podríamos obtener alguna diferenciación entonces en este caso esta señal que tenemos acá es tanto para los cirógenos en verde como para los cirógenos en color naranja estarían mezclados ambos en esta sección que estarían aquí que estarían aquí